El Contralor de León, Leopoldo Jiménez Soto, mencionó que todos los recursos destinados por el Ayuntamiento para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la ciudad estarán publicados en la página oficial del municipio con la finalidad de transparentar inversiones. Para esta actividad se tiene un vínculo directo con las dependencias que han brindado apoyos, con las direcciones de Desarrollo Social, Económico, Turismo, Desarrollo Rural, el Instituto de la Vivienda y el DIF. En el caso de Turismo y Economía, se han otorgado más de 83 millones de pesos para el programa León Contigo, Unidos por el Empleo. La Contraloría continuará realizando inspecciones y en caso de que se encuentren irregularidades, se tomarán las medidas correspondientes contra quienes resulten responsables. TV4 Noticias.